Ha llegado el día. Mappa ha decidido liberar el primer vistazo adelanto teaser de 30 segundos a la parte 4 y final de la temporada. Esta temporada final que ha tenido muchísimas partes y que ha sido muy comentado en internet. Pues bien, arrancamos con un diálogo de Armin acerca de una carrera que tuvo con Eren y Mikasa. Esto es muy importante. Esta carrera ya la habíamos visto en el opening del retumbar y le da el título al último episodio del manga titulado Hacia la cima de esa colina. El arte del volumen 34 también se ve influenciado en esta memoria en la que Armin habla con Sig Jaeger, el titán bestial que tiene sangre real y que conecta a Armin con la fundadora Ymir. Pero también le da sentido a otro punto del tráiler que es el nuevo titán. Podemos ver la otra variante del titán mandíbula de grise. Y es que este titán con alas volador tiene este nuevo elemento extra con las alas. Muchos se preguntarán por qué el pequeño flaco no se transformó la primera vez con alas. Y es que su objetivo era sustituir a Porco Galeard, el titán mandíbula. De ahí que sus características fuesen más similares al momento de enfrentarse al colorado de Flush cuando intentaba truncar los planes de la legión de reconocimiento. El perrirojo claramente sobreviviría arrastrándose. Ahora, Falco como vimos en el primer especial tuvo una memoria, una visión proveniente del poder del titán bestia. Él lo identificaba como un sueño y Gaby como una memoria del señor Zeke, en la cual él podría volar. Y así como saben, cuando hay un objetivo al momento de transformarse, se hace la herida y el usuario tiene un objetivo. En este caso, Falco tendría como objetivo volar y lo conseguiría para que todo este parte del escuadrón donde está Annie y Leonhardt regresen al retumbar de la tierra. Como mencioné antes, Armin entra en contacto con la fundadora Ymir y esto se ve en los vistazos a los ojos, siendo esta la tercera aparición de la fundadora en el retumbar de la tierra. Y es que la primera era cuando Ramsey la ve cuando están aplastando a Marley y también a los pueblos que fueron refugiados justo ahí. Otro elemento importante pero que conlleva spoilers son todos estos titanes que están colgando, por lo que ahora hablaré con lujo de spoilers. Muchos han señalado que se ven blancos, como el efecto que tenía el titán bestial de Zeke cuando fue invocado por Eren para enfrentarse a los dirigibles de Marley. Por lo tanto, para hablar de este punto, sí, invocaremos spoilers, pongo intro y seguimos. Gracias a los que han visto hasta acá y mucha suerte si se están reservando la sorpresa para otoño. El punto que más nos interesa en materia de animación, los titanes de épocas pasadas. La verdad es que me da un poco de tranquilidad que estén en blanco, eso dice que quizás estén animados en 2D, aunque lo más seguro es que se trate de la animación tipo 3D híbrida que estuvieron manejando con Zeke. Es verdad, han utilizado el mismo filtro, estarán totalmente blancos, lo cual nos indicará que es una variante del poder del martillo de guerra, como ha construido estos cascarones vacíos con los titanes de épocas pasadas. La verdad es que el reto técnico que suponen estos 3 capítulos, 2 capítulos y medio si le quieren poner así, es bastante impresionante. Son muchísimos titanes, muchísima batalla, yo creo que Mappa ahí estará tirando toda la carne al asador, al menos en materia técnica. Es el momento de desplegar todo lo que tienen, impresionar al mundo y yo creo que junto a todos ustedes es lo que ya queremos ver. Queremos ver cómo ha quedado lograda esta parte, pero pues bueno, este adelante nos deja ver que estarán todos en blanco, en este tono de blanco, marcando que es parte o variante del poder del martillo de guerra. Esto es lo único que puedo mencionar con spoilers del resto, muchos ya saben qué significa, así que ese tráiler ya nos da una idea. Sin duda, la gran batalla de los 9 titanes, yo creo que es el plato fuerte. Así que muchas gracias por ver este análisis, estaremos al pendiente porque aparentemente habrá un segundo tráiler, ya que este de alguna manera ha sido titulado como el primer preview, por lo que debe de haber otro. Así que pendientes porque es casi confirmado que habrá otro y este es el primer teaser o adelanto. En el siguiente ya seguramente tendríamos la fecha. Sin su voz se sabe yo, suscríbete y gracias por ver el video, que es lo que más estás esperando, por favor dímelo.